buenas aquí le traigo un tutorial para explicarle a ustedes a aquellas personas que ya tienen a windows 10 instalado en sus computadoras y han recibido la las últimas actualizaciones que es la 1 la vida 3 de windows 10 y por cierta razón algunas actualizaciones de windows 10 no se instalan correctamente en su computadora y les pega a dar uno de estos problemas como la primera la tienda no actualiza las actualizaciones de las aplicaciones el menú de inicio de windows no funciona las aplicaciones de windows no funcionan archivos conjuntos del sistema fallo fallan fallas en las actualizaciones y actualizaciones de windows 10 actualizaciones de windows que ha dañado el sistema operativo cualquier de estas de estos problemas ustedes tengan entienden es porque la razón de que algunas actualizaciones las últimas tres autorizaciones de windows 10 a veces no se instalan correctamente a la computadora no sé por qué entiende y he tratado de averiguar por lo que parece que es algo normal que entiende que yo le voy a explicar a ustedes cómo podemos que se instalan a windows 10 no no se instalan la windows 10 como refrescar la windows 10 como este es como una herramienta para que se instalan las actualizaciones de windows 10 no a windows 10 las actualizaciones ok este pues que si vamos aquí ahora dice actualizaciones y seguridad de windows y vamos aquí donde dice recuperar ok y vamos aquí donde dice este es que establecer la computadora le damos un clic pero que si usamos en esta forma que en los en las dos acciones este que nos da vamos a perder las aplicaciones y los programas que ya tenemos instalado en la computadora entiende o la foto o los vídeos la música si escogemos la de abajo si escogemos la de arriba no nos deja los 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 archivos personales de los retratos los vídeos entiende la música pero todas aquellas aplicaciones y programas que ya nosotros instalamos en la computadora se van a eliminar tenemos que instalar otra vez pero no queremos eso porque es mucho más trabajo yo le voy a enseñar un truco como hacerlo como refrescar la computadora de nosotros y como se instalar otra vez la oje parar la actualizó las últimas por sesiones de windows 10 ok primero que nada vamos a ir aquí a esta página yo esta dirección que está aquí yo sólo voy a dejar abajo que es la página principal de microsoft ok ustedes ven el candadito siempre fíjense en el candadito y que diga seguridad en color verde significa que la página es original ok esta dirección yo trabajo abajo para que ustedes vayan aquí dan un clic que tienen que van aquí entonces lo que hacemos es que vamos aquí donde dice download to now esto esto no es windows 10 ok esto es una una descarga de una herramienta para separar las actualizaciones de windows 10 ok precisamente la última transacción de windows 10 que por cualquier efecto se instaló la computadora pero no se instaló correctamente y ustedes tienen ciertos problemas de computadora que darle en cuenta la solución que aquí está la solución y especialmente para la tienda ok que lo que hacemos que vamos aquí damos un clic en el botón izquierdo y entonces vamos aquí aquí donde dice skip te damos un clic esperemos que la curvita el círculo o la curva de parpadea lo es que ya terminó la descarga que podemos dejar aquí y entonces este que está aquí el instalador de la herramienta que va a separar las actualizaciones de windows 10 precisamente la última que lo que hacemos que lo que hacemos es que vamos aquí damos izquierda a derecha y entonces vamos quien dice coger como administrador y le damos tiempo aceptar aquí le damos aceptar esperemos esto es un proceso que se tarda bastante entiendes pero que yo lo que hice fue que traté de adelantar el vídeo un poquito para que entiendes no se nos haga muy largo para ustedes esperemos está chequeando por las autorizaciones a ver si tiene alguna para instalarla esperemos que esta página se va a acercar y abrir unas cuantas veces ahora marcamos aquí aceptamos los este el contrato o los términos otra vez va a buscar por las autorizaciones recuerden este la página esta azulita va a cerrar y abrirse de vez en cuando unas cuantas veces lo que se hace el proceso ahora aquí entiende vamos aquí al cuadrito espérate el de abajo que dice change what to keep aquí abajo está el dedo le damos un clic y entonces aquí vamos a coger la primera que dice este dejar todo en la computadora sin buscar absolutamente nada ok marquemos la primera de arriba entonces será next y ahora vamos a esperar que se haga el proceso acuérdense que esto sirve para pro y para home home este si tiene instalado windows home o windows pro ok instalado damos un clic y ahora empieza el proceso esperemos esto es un proceso que se tarda bastante ok lo que pasa es que yo lo que hice fue que trate de cortar el vídeo lo más que pude entiende pero sin mojar nada aquí entiende para que si ustedes puedan ver el proceso en un vídeo corto para que tengan una idea todo lo que ustedes pueden esperar cuando empiecen a hacerlo ok ya se terminó ahora vamos a empezar a preparar el pauta en la computadora ok pues esto es todo pues yo espero que les haya gustado el tutorial